Con lo que digo voy Emotiva me encontré Con tu estatua una tarde Luego de eso comencé a leer Tu nombre en muchas partes Colectivos, comercios, talones Bibliotecas, populares Calles, barrios, pueblos, barrios Y sentí en mi debo saber Esta canción quiere tu nombre Llevarte como te llevo amigos Para que guardes quien siente Fue por querer y por si alguno no sabe Que ese mío tu nombre almas fuerte Conta turno de vueles colas Heldus manos Tipo flor de espada Para que tengas Sepa el poncha que la papelizo Yo soy dueño de la manubrada Trabal dosis del abismo Guardado en mi marcar Para ti O para que Como vos Y como nosotros tres Que viajando En el sonido En el sonido Lo soñamos ayer Y lo cumplimos hoy Esta vez Te lo dedico a vos hermano amigo Que desde ayer Andas conmigo Este camino Es mía la suerte De poder cantar A esto que mando Agradecido A vos arquetipo de lujas Cojarle al llamar Amigo Hundido estoy con vos Amigos Lo olvidé Será por eso Que aunque yo rezo No creo en el perdón Si en el destino Que nos arrifó Fueron las plateadas Cruces de Black Sabbath Y su resplandor Sumadas a la bella Séptima estrella Y la concha de Dios Que estamos unidos Desde el mediodía Del domingo aquel Donde se intercambiaban Discos de vinilo Como para otro lado Vamos Vos y yo Vamos Che ¿Por qué dejar Que tu sueño Se desperdicie Si no sos vos Triste será Si no sos vos Será muy triste ¿Por qué falsear Si ser uno Es ganar ¿Por qué engañarse Y mentir Ser Se vos Nomás Y al mundo Salvará Aunque muchos Lo hagan difícil No hagan difícil Muy triste A la espera De mi caída Están Rondando Sobrevuela Mi andar Del cielo alto Cobardia Gente Con aceros Trasvidos Ruegan Los papas Huelan La carne Y Haga Mi vida Devorarse Y Algar Tus vientres Fuiste Rapaces Matices De suerte Pero yo Sigo Marchando Hacia el Frente Sin más Que razón Por motivo Y con Verdad Y soledad Mi Destino Llego Por el rumbo Esquivo Siguiendo El rastro Dejado Por quienes Nos entregaron Como tantos Sueces Y Es Jamás Negociaron De final Su placer Al botón Al orquíba Al carnero O al vizcilla Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.